Música Señorías, silencio. Corrupción, deterioro institucional, negociación con los bilduetarras, cejación de funciones por parte del propio gobierno. Todo eso han sido motivos para que esta mañana hubiera una gran manifestación en la Plaza de Castilla. Un gesto simbólico de apoyo por parte de la ciudadanía a la actuación que están teniendo los jueces que se han convertido en el muro de contención de toda esta deriva, de todo este rodillo antisistema por parte del gobierno. Bueno, una de las personas que ha estado más involucrada en la organización de esta manifestación es Inma García de Cortázar, que ya nos acompaña. Inma, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, Inma, esta manifestación era más necesaria que nunca porque realmente los motivos eran prácticamente infinitos. Cada día que pasa la situación es todavía más estrambótica. La imputación del fiscal general, el apoyo por parte del gobierno a su fiscal imputado, la negociación con Bildu de asuntos tan delicados como que etarras con delitos de sangre formen parte de las listas. En fin, que la ciudadanía necesitaba salir a la calle y expresarse de alguna manera. Indiscutiblemente. Nosotros decimos, sobran los motivos, sobran los motivos. Y estamos desesperados de que este gobierno, que podemos definirlo como un gobierno de delincuentes, porque es que tenemos que agradecer a los jueces el dique de contención. Tenemos que agradeceros a los medios independientes que no habéis claudicado. Hago el principio elemental de la deontología profesional, que es decir la verdad, no como otros. Y luego tenemos que agradecer a la policía. O sea, el informe de la UCO, aparte de todo esto que has mencionado y una lista innumerable, que es que no terminaríamos, es todo el tema de la corrupción. La corrupción, que el informe primero, y hay más, y van a venir más, pone de manifiesto un profundo cáncer, un profundo núcleo de gangrena que invade, pero vamos, el núcleo del gobierno, al presidente de gobierno, a su familia, a muchos ministros, a todos, y a mucha gente del Partido Socialista. Esto es de una gravedad brutal, porque parece que ellos minimizan la gravedad del asunto, por otra parte no dan explicaciones, por otra parte con una desfachatez insólita contestan a las preguntas legítimas de los miembros de la oposición, que les preguntan y salen por peteneras o con una desfachatez, con un descaro, con una falta de respeto. Esto nos indigna a los ciudadanos. Entonces, esta mañana ha habido esa gran manifestación, creo que ha servido como una catarsis social. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias a partir de ahora? ¿Cuál va a ser la utilidad de esta gran manifestación? ¿Crees que los jueces, por ejemplo, se van a sentir más respaldados después de lo que ha ocurrido esta mañana? ¿Crees que el impacto internacional va a ser más evidente? ¿Fuera de España se va a ver? Pues sí, en España hay una respuesta social. Sí, yo creo que estos dos puntos que dices, que has enunciado, son importantes. Hemos mandado el manifiesto de la manifestación que vos tenías esta mañana, traducido a todos los europarlamentarios, aparte a las embajadas, para que sepan lo que pensamos la inmensa mayoría de los ciudadanos. Luego, por otra parte, el hecho de haberlo hecho en la Plaza de Castilla frente a los juzgados ha sido una forma cariñosa, sutil, cariñosa de decirle a los jueces que estamos con ellos, que ellos cumplan con su función, que aunque les insulten, les apunten desde el Congreso de los diputados, que se dice pronto, pero es lo que está pasando, que la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos escandalizados del comportamiento del gobierno y de sus aliados. O sea, que es que esto es absolutamente inconcebible en una democracia, en la más absoluta impunidad, con la más absoluta desvergüenza y con todo un aparato mediático que hace que muchos ciudadanos estén desinformados, que estén tan confundidos, porque, claro, sacan a colación, hay colación, bueno, acordaros de la época de Rajoy, acordaros de Gürtel, pero bueno, es que lo de Gürtel, que estuvo mal, es una infinitísima parte de lo que está pasando ahora, pero es una cosa pendísima. Eso en términos de corrupción, pero es que luego, además de la corrupción que está habiendo en este gobierno, que es mucha, hay un deterioro institucional como no habíamos conocido. No, ese es el punto, no, indudablemente ese es el punto que ha habido. Lo que sí que yo, sí, lo que quería mencionar es que como la gota que ha desbordado el vaso de la indignación ha sido el informe importantísimo. Desde luego, la democracia española lleva de la mano de Zapatero primero, que fue el que inició todo este proceso, y de Pedro Sánchez después, con apoyos serios en el grupo de Puebla, Maduro tal, serios, no solo de respaldo o de amistad, o de ideas, o de lo que sea, sino también de dinero, de dinero muy feo procedente del narcotráfico. O sea, que esto se dice pronto, pero es que no lo podemos tolerar los ciudadanos. O sea, nosotros vamos a pelear, los ciudadanos españoles vamos a pelear por la España democrática, honesta, y que ha sido un ejemplo a lo largo de la historia, a pesar de momentos oscuros, como evidentemente hemos tenido, y otros momentos más en lo que la gente se ha empequeñecido para decir que tiene el orgullo de ser español. Pues ahora tenemos el orgullo, demostramos el orgullo de ser españoles, que es un patriotismo que es diferente al nacionalismo español, que ese es perverso, es un fanatismo, como todos los nacionalismos. Pero somos patriotas. Que nunca es excluyente, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Una última cosa, Inma, ¿crees que el éxito de la manifestación de esta mañana puede ser un aval moral para una moción de censura? Eso es lo que primero queremos. Yo lo he mencionado personalmente en varios medios de comunicación, que es insólito que piensen los partidos que pueden iniciar una moción de censura, que la pueden plantear, que no puede prosperar. O sea, esto denota la gravedad de la corrupción. Que no hay ni un socialista, ni dos, ni tres de los eurodiputados, de la leal Castilla-La Mancha de Paji, que puedan actuar en tu ciencia. No hay nadie del PNV, aunque yo del PNV, soy rasca, de Pozcoana, y he estado en el foro de Armoa muchos años, ¿verdad? Vamos, me fío muy poco de la lealidad del PNV. Pero no hay nadie que diga que esto es intolerable. Es posible que pase esto en España. Es posible que hayan llegado a... Que esto es normal, que la normalidad es la corrupción, la cobardía, el venderse, el pedir a cambio de una actitud legítima. No solo legítima, sino que es su obligación, porque están representando a ciudadanos que les han votado para que defiendan la ley, para que todos seamos iguales en la ley. No puede ser que Chapote esté en la calle y que hayan hecho con Paco Vázquez lo que han hecho. Perdón, con Paco Vázquez, no. Con Paco Camps o con Rita Barberá. O sea, que además los calumnianos no eran... O sea, esto es por Chapote, que mató, y mató a quien mató. O todos los demás. O sea, que es que es una barbaridad. Oteri fue el jefe del comando que secuestró a nuestro querido... Ahora no me sale el nombre porque estamos cansados del día de hoy, que ha sido una paliza, pero una fiesta, la verdad. Pero el que fue... ¿Cómo se llama? El que fue... Ruperes. Ruperes, efectivamente, Javier. Muy buen amigo, además. Además, Oteri era el jefe del comando que les dijo que si algo se tuerce, lo matando. Como Javier no pudo reconocerlo porque no le vio la cara, pues ahí está Oteri y está donde está. O sea, que todo hasta el terrorismo, que queden guardias civiles con el tema del proceso, con aquellas jornadas tan penosísimas que vivimos, que estén en silla de ruedas, que están policías en silla de ruedas. Eso es terrorismo que hay que perdonar, que no pasa nada, que estos son problemas del directo, ¿no? O sea, es una barbaridad. No lo vamos a tolerar. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, cueste lo que cueste, con todos los medios democráticos, con la palabra. Además, intentando ser amables, intentando ser comprensivos con los ciudadanos que siguen votando al Partido Socialista. Que nos cuesta entender esa irresponsabilidad, esa complicidad con un gobierno perverso. Esta es la palabra. Y no quiero parecer injusta, pero es que es la realidad. Sí, de acuerdo. Inma, muchísimas gracias y enhorabuena por ese esfuerzo y por ese éxito de la manifestación de esta mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, pelear todos, ¿sí? Eso es. Inma, gracias. Bueno, planteaba Inma que no habrá un socialista bueno. Esa es la pregunta que se hacía Esperanza Aguirre esta semana también. No, no habrá cuatro o cinco socialistas que estarían dispuestos. Muchos lo han dicho, no, abandone toda esperanza. ¿Qué piensan ustedes? No, yo pienso que no. Siempre se dice, no, los socialistas que dependen de paje y tal. Bueno, es que los socialistas... Es que no dependen de paje, dependen de Ferraz. Son de Castilla-La Mancha, pero dependen de Ferraz. Exactamente, ¿no? Entonces, no, ese escenario yo no lo contemplo. Yo también. Ahora, no es porque no dependen de paje, es porque ninguno tiene conciencia. Ninguno tiene... Hay un solo justo en Gomorra. No, 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 lo digo en serio. Es que luego vuelven a sus territorios, el diputado de Albacete vuelve a su territorio y ¿cómo se lo explica a la gente? Baja a la calle y ¿qué le dicen sus paisanos? Y el de Cuenca, y el de Tenerife. Tenemos que ser realistas y nosotros que estamos haciendo todo lo posible desde la sociedad civil para acabar con esta locura, pues primero tenemos que contemplar la realidad como entendemos que es para poderla abordar. Y dentro de esa realidad yo no estaría pensando en un escenario en el que vaya a pasar algo porque una serie de socialistas voten en contra o algo así o en una moción de censura. Ese escenario no lo veo, desafortunadamente, no lo veo en absoluto, está el muro. Creo que has empezado el programa hablando del muro, ¿no? Sí. Por cierto, el muro. Me acuerdo que Alfonso Guerra le dijo hombre, dejéis usted de muros, haga puentes, ¿no? Claro. Me gustó, ¿no? Entonces, sí, en el fondo es aquellos y nosotros. Entonces, eso es tremendo. Y eso es llevar la polarización política, ¿no? Tremenda. Después de haber formado el gobierno este nefasto, ¿no? Con los apoyos parlamentarios nefastos. Llevar a la calle, llevar a la calle esa polarización. Eso es terrible. Y espero que algún día Sánchez, de alguna manera, pague por ello. Porque es muy grave haber hecho eso. Es muy grave haber llevado esa polarización, ¿no? Eso es gravísimo. Bueno, esta semana se ha hablado mucho sobre el informe de la UCO a la que hacía referencia Inma antes en la entrevista. Porque realmente el informe de la UCO daba, pero sí, señales de un montón de cosas. Y colocaba a Pedro Sánchez como el uno. Como es lógico. Porque es la cabeza de todo. Todo el señor, el famoso señor X, ya sabemos quién es, es el uno. Y además confirmado por el propio Óscar Puente. ¿El uno de qué? El uno de la corrupción, el uno de las mascarillas, el uno de Caso Coldo, el uno de Aldama, el uno de Begoña, el uno de todo. Toda la corrupción pasa por Pedro Sánchez. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno, de todas las tramas de corrupción que están asolando a España. Bueno, pues eso es lo que decía Ayuso. Y claro, en las redes sociales han saltado los memes colocando a Pedro Sánchez como el padrino. Es el uno de todos esos casos de corrupción. Y Ayuso dice que Sánchez chapotea en el fango de la corrupción. Y es que cada vez van saliendo más escándalos. Y como decíamos, todo comienza nada más llegar a la Moncloa. Lo primero que hizo, cambiar el colchón. Y lo segundo, toste lío. Sobre todo, y lo que tenemos que hablar es de lo que está sucediendo en la Moncloa. Y como el presidente del gobierno está chapoteando en una montaña de corrupción que afecta a todo su entorno personal. Y cuando digo personal, no solo es familiar. También a su partido, al gobierno, siete ministerios, 50 altos cargos. Y del que no hay explicaciones, solo hay un encierro en la Moncloa y un ataque permanente a la prensa, a los jueces, a la transparencia y una inversión total de los valores. Eso es lo que ocurre. Yo creo que el resumen está bastante bien dicho. Esto está afectando al presidente del gobierno, a varios ministerios, a varios directores generales, o sea que la corrupción está muy extendida. ¿Cuál es la estrategia de Pedro Sánchez? Establecer un dique de contención con Ávalos. La culpa es de Ávalos. ¿Qué hicimos nosotros? Dice Pedro Sánchez. Primero le sacamos del gobierno y después le pedimos que entregara su acta de diputado. Y ahora vamos a colaborar con la justicia y mientras tanto seguimos gobernando. Ese es el discurso de Sánchez. Yo soy limpio, Ávalos me traicionó, Ávalos está sucio, hay que condenarle. Hay que asesinarle. Pero es que Ávalos no era un cualquiera. Ávalos era el número dos de Sánchez. Era el que le acompañó en la travesía del desierto. Era su mano derecha para todo. Era el chico de los recaos para todo. Secretario de organización del Partido Socialista y hombre de confianza en el gobierno. Y por eso han compartido no solo la travesía del desierto, sino muchas historias en el gobierno. Quiero que vean la foto de Pedro Sánchez con Ávalos. Ahí está Pedro Sánchez con Ávalos y realmente es la evidencia de que la relación era más que buena. No estamos hablando de un cualquiera. Y honestamente, no sé si esta estrategia de poner el dique de contención en Ávalos le va a salir bien o no. ¿Qué piensas? Yo creo que no le va a salir bien en el sentido de que la gente va a pensar que la gente sabe que la corrupción afecta al Partido Socialista, a este gobierno. Otra cosa es qué importancia le den. Porque en esta polarización hay mucha gente que está dispuesta a admitir, Sí, mire, efectivamente la corrupción ha estado en el núcleo del gobierno, afecta al entorno del presidente, que ha hecho consecuencias también. Pero, aún así, esto es mucho mejor que la ultraderecha. Entonces, ese es uno de los elementos que tiene. Yo respecto al tema de la corrupción, estaría a decir algunas cosas. La primera es que en un proceso como el que venimos hablando de deconstrucción de la democracia, un proceso deconstituyente, es inevitable que se produzca esta corrupción. No es una casualidad. Tiene que venir el proceso acompañado de esta corrupción. Porque estás eliminando todos los resortes y todos los diques para evitar, precisamente, que se produzcan estos... Está eliminando los controles. Claro. Y, además, necesitas comprar voluntades. Necesitas que la gente esté dispuesta a seguir que a donde sea. Y, por tanto, en todos los procesos semejantes al que estamos viviendo, y los hemos visto en Hispanoamérica, todos vienen acompañados de una corrupción semejante. Y, por tanto, esta corrupción es parte consustancial del proceso que vivimos. ¿Y tú crees que la corrupción es para comprar voluntades? No, entre otras cosas. O por mero interés personal. Lo digo porque para comprar, por ejemplo, la voluntad de Bildu, para eso está el presupuesto general del Estado. O el Congreso de los Diputados. Quiero decir que no hace falta meter la mano en la caja. Y para Junts lo mismo. El cupo catalán, ¿qué es? Pero eso no es corrupción. Eso es una pésima decisión que rompe el principio de igualdad. Pero no es corrupción. Bueno, es corrupción. Bueno. Es corrupción porque el romper el principio de igualdad para tener siete votos... Ya, pero los 70 millones de euros que supuestamente han salido al exterior, por ejemplo, de Aldama, eso presuntamente es corrupción. Y eso no da para comprar la voluntad de los catalanes. Pero para el bolsillo personal da muy bien. Y para comprar voluntades particulares de gente que te va a apoyar en un momento dado, que vas a tenerlos controlados porque han sido corruptos. Es decir, es todo un entramado. Efectivamente, cuando vas a comprar la voluntad de Junts y de Esquerra, lo que vas a hacer es poner sobre la mesa el cupo, que es una corrupción o la amnistía. Que es un acto de corrupción sublime, porque estás llevándolo al paroxismo. Pero en todos estos procesos, aparte de eliminar los controles que hacen que florezca la corrupción, también tienes que ir teniendo aire Europa de tu lado, al instituto de empresa de tu lado. Y además tienes la ventaja, los beneficios personales. Es todo un entramado. Bueno, hay quien piensa que el Partido Popular lo que tiene que hacer es no hacer nada. Que lo que tiene que hacer es esperar a que caiga la fruta madura. No, 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 no lo pienso en absoluto. Tiene que, por supuesto, que tiene que hacer su labor de oposición. Ahí están viendo el comentario editorial sobre ese tema. Deje pasar el cadáver de su enemigo por delante de su casa. No, bueno, en absoluto, no. En absoluto. No, yo pienso que, claro, tiene que hacer su labor de oposición. Y, por supuesto, poner en conocimiento todo lo que está sucediendo. Y, por supuesto, que tomar medidas, denunciarlo, como creo que lo están haciendo. No significa eso que no debes también plantearte, o sea, plantearte, plantear a la sociedad la alternativa. Claro. La alternativa. Es decir, que eso siempre es imprescindible. Yo espero que esta locura que acabará pronto nos lleve, y lo espero, de verdad, nos lleve a una España mejor. Quiero decir a una España mejor. Fíjate que, en el fondo, el gran problema que tiene España, y lo ha tenido, verdad, hace siglos, ¿no?, es el nacionalismo. Bien, entonces, en otros países, en otros países, incluso europeos, ese nacionalismo, esos partidos nacionalistas serían ilegales. Claro. En España son legales, y a mí me parece bien. A mí me parece bien. Ahora bien, una cosa es que sean legales y otra cosa es que nos gobiernen a todos. Claro. En el momento en el que los dos grandes partidos acuerden eso, y eso se puede plasmar de muchas maneras. Por ejemplo, usted gana las elecciones, pues yo le dejo gobernar. Ya está. No tiene que depender de RC ni de nadie, ni de Bildu. Yo le dejo gobernar, por ejemplo. ¿No? Sin cambiar la ley electoral. O, sencillamente, usted gana las elecciones, gobierne. Y todo lo que tenga que ver con la integridad de España, todo eso lo sacamos del debate político porque siempre le voy a apoyar. Fíjese qué fácil. Entonces, yo creo que habiendo sufrido las consecuencias de ser gobernados por el 6% de los votantes, nos tiene que llevar a una España mejor para que realmente los dos grandes partidos siempre estén de acuerdo en lo que es la integridad de España. Pero para eso haría falta que el Partido Socialista tenga sentido de Estado. Hay que estar a la altura. Y en el Partido Socialista hay gente, por supuesto que hay gente, porque la hubo, por supuesto que hay gente que eso lo puede, después de pasar la correspondiente travesía del desierto, espero que venga ese Partido Socialista y ese Partido Popular que acuerden este tipo de cosas y nunca más visitemos esta horrible experiencia. Ojalá. Bueno, quiero que nos despidamos, no sé si podemos ver unas imágenes que me han parecido muy emocionantes de dos novios casándose el 12 de octubre, que hubo un gesto de esperanza de que España existe, va a seguir existiendo y es más fuerte que nunca, que esta pesadilla algún día pasará. Esa imagen creo que representa muy bien el futuro, la esperanza y la realidad de la España que quiere seguir siendo España y que quiere seguir soñando un futuro juntos, con ilusión y con alegría. Bueno, pues con esa imagen me gustaría que nos despidiéramos porque toda esta pesadilla del sanchismo realmente es un verdadero dolor de muelas, pero España existe y es más fuerte de lo que muchos nos pensamos, ¿no? Como decían, que es tan fuerte que ellos mismos han intentado destruirla y no lo han conseguido. Bueno, pues con eso nos quedamos y con esa ola, ojalá, Joaquín, esa ola de 30 metros llegue al suelo cuanto antes, no los mil días, sino cuanto antes. Bueno, Fernando y Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Buenas noches a ustedes también y nosotros volveremos la semana que viene con más información y más análisis, como siempre. Que tengan buena semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.